De 400 denuncias que recibió la Defensoría Universitaria, se atendió 200 casos de vulneración de derechos constitucionales de los miembros de la comunidad universitaria. La defensora universitaria Ruth Miranda Villena manifestó que los principales problemas de vulneración de los derechos constitucionales y universitarios contra estudiantes, profesores y administrativos están relacionados a desactivación de cursos de más de 32 estudiantes en condición de egresados en la escuela de educación que no se resolvió, graduados que optaron por otras carreras profesionales pero que no son atendidos, entre otros. Primero tengo que decir que si los casos se resuelven, se resuelven porque hay una predisposición de las personas que tienen el poder de resolverlo. En este sentido, varios de nuestros casos han sido resueltos por lo menos en un 60% porque nosotros la tarea de la Defensoría Universitaria es actuar inmediatamente. Viene una queja y si vemos que se puede resolver inmediatamente, la Defensoría Universitaria se moviliza, ya sea al Departamento Académico, ya sea al Vicerrectorado, ya sea al Rectorado, a las instancias administrativas con la finalidad de aquel caso requerido por los miembros de la comunidad universitaria, se resuelvan. Entonces, con mucho beneplácito podemos decir que sí se han resuelto, han revisado que efectivamente el estudiante, el profesor tenía razón y lo han resuelto. Pero también debo decir, lamentablemente, que hay otros casos un poco más graves que ya dependen más bien de autoridades un poco más complejas que no las han resuelto. Un caso lamentable es el haber desactivado los cursos de más de 32 alumnos en condiciones de egresados que ya habían dado uno, dos y tres exámenes el año pasado en el mes de noviembre y que finalmente, por no haber alcanzado el número mínimo de alumnos matriculados, que son siete, los han desactivado. Esta ha sido en la Facultad de Educación. Este caso ha llegado a la Facultad de Educación, ha llegado a su director de departamento, ha llegado al Consejo Universitario y lamentablemente no se llegó a resolver. Hay otros casos como el de los graduados que han optado por otras carreras profesionales, los de traslados internos, que está fresco, espero, señores autoridades de la universidad que tienen que resolver este caso. Además informó sobre los casos de acoso sexual que son muy delicados y son derivados a otras instancias luego de hacer de conocimiento del rector de esta casa de estudios. En los dos años se registraron cuatro denuncias de supuesto acoso sexual, pero que no presentaron pruebas, señaló Ruth Miranda Villena. Son casos muy delicados. En caso de que la Defensoría Universitaria pueda llegar a constatar las pruebas, se deriva a otra instancia que ya no es la instancia de la Defensoría Universitaria la que tiene que tratar. Primero se pone en conocimiento del rector y seguidamente el rector toma las actuaciones pertinentes con la finalidad de que se abra un proceso en el Poder Judicial. ¿Cuántos casos han sido? Bueno, no son muchos, como dije, en los dos años han venido como cuatro o cinco casos. Sin embargo, no han presentado las pruebas, lamentablemente. Vemos, vienen con la queja, no quieren dar los nombres, obviamente. Hay reserva de identidad, pero lamentablemente no se dan las pruebas. Entonces, creo que junto con las autoridades de la universidad, la Defensoría Universitaria tendrá que hacer proyecciones de una nueva forma de comportamiento cultural con respecto a esto en la universidad.